Carabineros, a través de un equipo multidisciplinario, detuvo a dos sujetos acusados de incendiar camiones y realizar disparos contra una vivienda el pasado 25 y 27 de febrero, en el camino Los Laureles, kilómetro 25, sector Trovolue, comuna de Caragüe, cumpliendo así la orden de investigar emanada por el juzgado de garantía de dicha comuna. En torno al delito adentado incendiario ocurrió el día 25 de febrero, donde resultaron quemados dos camiones y un inmueble con impacto de bala. En este contexto, el día de hoy, y previa emanación de la orden de investigar de la Fiscalía Local de Graüe y la orden de ingresos, entrada y registro al inmueble repetido, se logró la detención de dos personas con grado de participación importante en este atentado incendiario. La orden dice relación, como ya les señalé, al atentado incendiario, a los daños y a los disparos injustificados en este hecho. A raíz de lo anterior, se procedió a la detención de dos personas, que el día de hoy serán puestas a disposición de la Fiscalía en el repetido control de detención. En el procedimiento, se ingresó a dos domicilios, logrando la detención de un imputado, para posteriormente dar con el paradero del segundo sujeto, participante de los hechos. Insisto, son dos personas que tienen la autoría de estos hechos y hoy día van a ser puestos a disposición de los tribunales. Por lo tanto, es un aporte destacar este trabajo, que no solamente nuestra institución se queda con la denuncia ni con la atención a la víctima, sino que también le estamos dando mucha importancia a lo que es la investigación del caso, principalmente en la orden de investigar que son emanadas por parte de la Fiscalía a la institución. Como unidad coordinadora, claramente nos deja con la satisfacción que aquellas víctimas que vieron quemados parte parcial o total de su patrimonio, tendrán en parte justicia y nos dejan de manifiesto además que aquí no hay impunidad. Durante el operativo, personal policial incautó dos escopetas y siete cartuchos de 12 milímetros, disponiendo así al fiscal de turno el control de detención de los dos sujetos. Gracias. 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 Gracias.